Hola Verónica, ya corrí los 5K, así que ahora te encuentro acá disfrutando en el BID con toda la gente que participó. ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que muy contenta, súper agradecida por el apoyo, porque corriendo esos 5 kilómetros nos van a ayudar a recorrer miles de kilómetros por la unidad pediátrica móvil, acercando la atención médica a niños en el mercado y el sistema de salud de las comunidades del norte del país. Entonces, mirá, para mí es un gusto hacerte esta nota y comunicarle a la gente que sos la representante de la Casa Ronald. ¿Y qué más querés agregar? También hoy tenemos la oportunidad de colaborar a través de las manitas solidarias que nos presentan nuestros voluntarios. Eso no solo es un bono contribución, sino un medio para difundir el Matías Feliz, que es el 16 de noviembre, y también los queremos asumir para participar. Bueno, entonces ahí nos veremos, Mundo Ecléctico, comer una hamburguesa riquísima para hacer el bien. Sí, exactamente. Ese día hay que elegir el Big Mac. Muchas gracias. A vos, ¿eh? Verónica, nos vemos en el próximo evento. Chau, chau. Gracias.